bueno willy bienvenidos desde costa rica regresa evi rojas comenzamos en 3 2 1 hacia donde empezamos bueno 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 esto va solo eh creo que no tenemos que hacer nada eh esto es otra evolucion ya de los videos de golfin esto ya es mira ui discord y todo patrocinador del canal que bien la verdad ui vale me he ido empiezo a tener un poquito de lag la verdad no me quiero enfadar escucha pero eh eh pero que Fargan tío pero ese empujon que me acabas de meter gratuito a que se debe no no te voy a cobrar te voy a cobrar por el que es gratuito vale eh estoy jugando a Fargan eres una rata de verdad ojala le traigan carbón o te hayan traido porque igual lo subimos este video despues eh eric 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 te voy a explicar una cosita eric te voy a decir cuatro cositas pero vamos no te va a gustar ni una de las cuatro que te voy a decir jajaja eric eh te voy a coger de los pelos eric vale espérate voy a hackearlo porque al final uno o hackea me cago en la leche voy a hackearlo en plan extremo no me creo que sea tan bueno en este videojuego que asco tío me va lagadísimo me va lagadísimo este mapa tío es por el este de eric tío que esta ya esta hackeando ya esta hackeando tío pero si es que no puedo si es que me va lagadísimo porque de repente ha puesto copos de nieve copos de nieve que por lo visto saturan el servidor creo eh los fps de de costa rica tambien te digo que se te satura uy ese agujerito de como te has colado ahí dentro tambien te digo que se te satura pero me has quitado tu ratón me has empujado ya empezamos ya empezamos si es que tengo que jugar a dos fps y es que es lanzar eso tienes que mirartelo willy porque tienes que mirartelo eh hoyo dos ventaja para el mas ratón venga tío venga increíble y tira el primero pues y que ha pasado pues que había dos huecos y te has colado primero porque es un ratón pero entonces y a ti porque no te has porque no me has venido tras mía porque se ha cerrado ah que había con puertas había con puertas si toma como te ha bateado eso eh es que le llaman Lerón bronze o como se llama el bateador este si el del bronze cuidado con la madera esa que mala es que mala que mala pata agarra pata uy espérate porque encima eric 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 cuantos pelos en la cabeza tienes porque despues de este mapa te vas a quedar con menos 5 eric estoy odiando este mapa ya ya estoy odiando este mapa uy como te esta bateando como te esta bateando esperate que te va a dar pero si es que no hay ninguna forma de quedarse si ahora mira pum para abajo pero no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada a ver te puedes quedar para abajo ahi de todas formas eh espera va a jugar peter este mapa que asco que asco que asco si es que es asqueroso pero eric que te ha pasado que esta pasando no se puede jugar esto no se puede jugar esto no se puede jugar esto eric eric tio es que si es de locos esto joder hemos ido los dos agujeros parece que ha quedado en premio eh pero ya de fondo veo algo para hackear eh se puede hackear por ahí tira por tira tu por voy a hackear voy a tengo que hackear pero el que? el que? hackear el que? no voy a hackear nada bueno espérate que me empujan para el otro lado bueno bueno es que estan aqui los regaliz eh cuidado con estos regaliz bueno pero que acaba de pasar pero si me acaba de pegar un tiro te has llevado todos los regaliz Willy todos los regaliz de los niños que los has llevado que son palotes de caramelo que regaliz que regaliz pues palotes que asco de mafa de verdad ehh porque no puedo jugar con si es que porque me va tan mal cada uno de los regaliz trampa hasta el otro que es esto? que es esto? que es esto? solo uno ganará que si que venga vamos listos 3 2 1 solo uno ganará ten 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 pero pero que ha sido antes de tiempo pero que chorizo? ehh ha sido una tangada que flipas Willy la verdad no te voy a engañar esto es una tangada aunque yo no se muy bien lo que estoy haciendo también te digo eh venga tio y esta mal hecho ahí y hay un puente al revés y justo no se puede pasar pero por el lado que tu has elegido justo si que se podía pero esto que es? de verdad si esta fatal hecho este mapa a ver no tiene sentido tienes que buscarle el sentido Willy pero que sentido si es que esta mal hecho si es que por tu lado se puede pasar y por el mio no pero por que has hecho esto eric? que asco y se bugea y me mete debajo bueno 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 por el mio hay un madero ehh uno de los maderos mas peligrosos que he visto hasta el momento Willy ehh el mio se me bugea bueno bueno le llaman romero romero el madero le llaman este mapa esta fatal hecho que asco que asco tío si es que me va lagadisimo si es que me va lagadisimo que esta pasando? yo ya no quiero jugar mas que esta pasando? nada se queda bugeado por mi lado ehh hay un hueco y por tu lado ehh no hay vamos no hay ningún tope ni nada si es que que esta pasando? ah tiene un regalo nada mas tiene un regalo que asco el mapa que asco el mapa voy a cerrar todo voy a cerrar todo que me da fatal que asco el mapa que asco por que va tan mal? por que va tan mal? ehh no lo se Willy tio no entiendo nada no entiendo nada pero bueno espérate que yo tengo una meta aqui que que cuidado eh vale lo he metido Willy a ver que asco la cosa es que dependiendo del camino que mo- ufff los pelotudos eh nos llaman ahora espérate tranquilo que ya votare yo 8 veces para que se me de mal no te preocupes bueno no es que se me haya quedado en el mejor sitio eh tambien te digo vale ya me va bien ya lo he arreglado que te ha pasado? que te ha pasado Willy? nada ahi tenia que poner aceleracion de hardware que se me ha quitado por que el otro dia tuve que reiniciar el programa de grabacion por que es increiblemente bueno si aparte de que el golfis como gasta tanto hombre tu desde luego que no me ha montado un servidor ni en tu vida de los 200 mapas que hemos jugado por que no te va a gastar vamos pero de mi un pelo en la cabeza se te va a ir pues tienes razón Willy claro que la tengo no sabe ni como meter los mapas eh perdona se meten eh con la mano bueno eh que esta pasando ahora? eh pero no estas volviendo al mismo sitio en el que estabas? es la pregunta que asco que asco que asco por que pone un mapa circular? por que pone un mapa circular? no entiendo nada 12 golpes que llevo tio increible increible que estupidez eric que que pone algo pone algo mas esto es para hackearlo aqui y yo dando la vuelta al mapa entera de verdad tio de verdad eh soy un gafe pero de los que que tiene mas malo es que es que es que tienes que encajarte aqui como si no hubiera mañana pues perdona dale que hay cola esperate es que no encaja no encaja esto ahora adios tira tu tira tu si ves que tal no pero que voy a tirar si no caemos si no caes ni tu solo ya gasto yo los tiros y he gasto todos los tiros he gasto todos los tiros vale tienes que centrarte super bien eh vale asi ya estoy es que ahora tienes que calcular el peso de la pelota eh que pues un poquito mas fuerte de lo normal no es que ahora te has descentrado que buena muy buena claro si es que me quitas el lag y me das un poquito de alegría esto se puede hackear no mmm regulín regulero eh pero cual era el plan de todo esto el plan el plan de cristo el plan de cristo el plan de cristo empujarme wow que pasada acabo de hacer bueno 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 y la pasa pero vamos increíble increíble lo se lo se ha sido extraordiplantástico que asco que asco que asco pasaron los moquitos ahí eh que mocos que mocos que mocos chichos que ya tengo mocos que mocos que mocos que mocos a mi me llaman pero no abro ni contesto lo tienes ya esta no te creo y me reinicia mmm tenias que haberlo hackeado como yo Willy tenias que haberlo hackeado era la mejor opción hackearlo como yo y cuidado que tienes ahí la araña que se hace unas paradas esa araña dicen la llaman de Gea mira 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 uy lo has metido eh muy buena eh lo has metido en menos golpe que yo eh en 7 a ver se puede hacer aquí porque estoy viendo ahí vale estos huevos no se porque me da voy a dar hackear esto a ver que se puede se puede hackear me encanta eso que estas haciendo eh Eric la verdad me estas dando unas opciones para hackear Willy tu puedes hackear eso y mucho mas te voy a enseñar como hacerlo vale vale venga te espero aqui atento eh Willy atento eh te vienes aqui vale y ahora desde aqui que te colocas perfectamente haces esto pero como llevas solo 4 golpes no lo se Willy no lo se Willy ya me quedo aqui ves y no se cae el justo a la primera que te ha entongado que te ha entongado niño y porque me ha entongado porque porque no me puedo quedar en medio de ahi solo a mi pues va a ser aqui ya es que te puedes quedar eh un 8 muy bien yo lo he hecho a mi en 8 pues muy bien Willy muy bien a ver hoyo 9 el socorrista Willy bueno este a ti se te tendria que dar de lujo eh se me da se me da eh uff si lo meto eh pero cual es el plan eh si tengo que meterle aqui si mira ya lo he metido yo adios Willy hoyo vale 1 2 ah me dan la vallita vale 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 no seré yo el socorrista Willy a mi me llamaban el socorrista a mi tambien eh Pamela Anderson me llamaban uy 39 mira como se me ll.. se me llega ha م han ido que es un tomco trae es robo tras robo noo es que ahi se sienta Pamela Anderson Si, ahí se sientan mis huevos Porque van delante Ah ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, que les parecía Les parecía demasiado Parecía que lo habías hecho demasiado fácil, creo Claro, que dicen Que a primera no y a segunda tampoco Vale, vale A ver si a la tercera se te da mejor Ahora sí has entrado Ah, que rabia, tío Mira Es que tú eres Mitch Buchanan y yo soy Pamela Anderson Claro Y las niñas bonitas no pagan dinero en la barca Si eres Fargan No hay ningún problema Bueno, no tienes, eh Ya está, está súper dominado Ahora sí has entrado bien Pero si es que antes también he entrado bien, ¿ves? Sale la pelota, porque claro O pones Fargan o si no la pelota Pues se sale La verdad es que me estoy pasando súper bien en este mapa, está súper bien diseñado No te he deseado ningún mal, eh A mí no me ha fallado nada Ojalá Eric se ahogue en la bañera De verdad, eh Y tengas que ir tú a la... Como tengas que ir tú a socorrerle Y te voy a ir yo a socorrerle Y que tengas que montarte tú en una barca Para socorrerle O sea, se te ahogando Pero la barca que además es esta sí que va dentro Pero bueno, o no Va, vete a cagar De verdad Eso es un tongo, tío Es un mojón de mapa Y de todo De todo De todo Estoy hasta los huevos Estoy harto Bueno, y sale una tabla Sale una tabla cuando le sale de los huevos Aquí Ah, y te vas para abajo Pero, 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 pero ¿Por qué? Porque hay una tabla Está la tablilla de... De Moisés Ah, que la tabla... Vale, que no se puede saltar la tabla Si no... Pero... Estamos locos ¿Cómo quieren que la metamos ahí? Eh... No quieren que la metamos, Willy Quieren que hagas esto ¡Wow! Hemos soltado chispas, eh Sí Espérate que voy para abajo Pero creo que no voy a ir tan para abajo Pero bueno, pero bueno Se puede haber hackeado al otro lado, tío Bueno, yo tengo que hacer un golpe Un golpe de más Un golpe tonto, además Porque estos golpes son inútiles Eh, que acaba de pasar Pero tío, si es que me... Es que me... De verdad Este... Este juego Hay mapas directamente En los que te... Te tongan Te tongan Se le cruza la cosa Y... Ya está Ahí vas por el lateral Vale, perfecto Porque hay un hoyo Pero los... El bordecito no tiene... Vale, vale Pero ¿Cómo no hay aquí una esta? ¿Cómo no hay una meta? ¿Qué he hecho? Si me he ido para atrás otra vez ¿Qué cojones? Ah, que hay que meterse en el hoyo El hoyo que estamos esquivando Pues hay que entrar por ahí Pero deja de caerte Hijo, deja de caerte Lo más sencillo del planeta He entrado por el hoyo Mira que da fácil Meterse en el hoyo Mira que da fácil Meterse en el hoyo, tío Llevo diez golpes Para meterme Y... Espérate Que todavía no lo has conseguido, eh Que la pelota parece que te pesa Como no lo ven en esta Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas ya Sí Me quedo... Pero ya no tengo golpes ¿Te queda uno? ¿Uno para hacer así? Jajaja Me están dando unas cosas Me están robando Golpe tras golpe O sea Está siendo esto Espectacular O sea Me roban Pero uno Tras otro Bueno, espérate Porque Está aquí Al carnicero Ah, bueno Pero que se que va a pasar Que se que va a pasar De repente Si Eh, bueno Yo controlo la distancia Esta Me está dando muchísimo más Para este mapa, eh Estoy hoy Ya Eric Rojas Entra Ah, que hay una vagoneta Que tienes que quedarte justo ahí Genial Eric, de verdad Si tú quieres que me entre Y justo se va la vagoneta Pero si es que Es de broma Y Fargan Atentos Que entrara En la vagoneta El primero Ah, que me queda en el borde En la vagoneta No, no Tranquilo Tranquilo Que yo llevo 10 golpes Ya, eh Para pasar hasta aquí Tranquilo Tranquilo Que yo Y se me tira afuera Me tira afuera Me tira afuera Entra, entra A la primera Oyo Atento, eh Mira, mira, mira Aquí hay una vagoneta Ah, mira Me he quedado afuera Genial Escucha Entraba la primera En la vagoneta Mira, mira, mira Estoy dentro, eh Atento Pum, 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 pum Uf, y uf Yo en el que, eh Es que en cuanto Que es de habilidad Lo meto, tío En cuanto que no depende De la suerte De nadie Se me da súper bien Willy, tranquilo Porque mira O sea No sé de qué estás hablando Vale No sé de qué estás hablando 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 Claro, yo también Pero sí El problema está En cuando me timan Cuando me timan a ella A ella sí que no me hace ninguna gracia Mira, Willy Se puede hackear ¿Tú crees que deberíamos hackearlo? Yo he nacido Por y para hackear Quieres espectáculo, ¿no? Sí, voy a tener que poner un poquito mejor También te digo que esto es lamentable Mientras nos colocamos Es lamentable Luego lo mismo sale muy épico Pero Bueno, pues yo voy a hacer así Bueno Ya está Hasta que no se ha puesto en medio No ha parado No, pero sé A ver Que no sé de dónde hay que tirar Cualquiera, vale Cualquiera, vale ¡Qué asco! Mira que hay Mira que hay Mira que hay Y no me ha entré ni una Me interesa Yo lo sé Yo lo he metido En cuanto que he podido Claro En cuanto has tirado para allá 11 golpes, eh Cuidado, eh Que me he dado 11 golpes, eh No, no Ya lo sé Si es que Hoy en uno Tiene que ser Pues venga Para adentro Pues venga Pues no Hoy en uno Me he copiado de disparado yo Me he copiado de disparado yo Pero si me estás copiado tú a mí Con la estela Que te estoy viendo Que me siguen la estela Pero si tirado yo primero Pero si tirado yo primero Al hoyo Pues ni me he enterado Ahora con triple rebote Mira, Willy Pero, ¿qué dices? Mirata Venga ¿Este rebote? ¿Qué ha pasado? Pero Pero, tío Que hay deje de tirar Oyo Ya está, hombre El empujo Pero si mira ahí la estela Si te he empujado yo Que no sigas mi estela Pero que estela Pero si estoy tirando yo Y me estás copiando Pero que dices Si me estás siguiendo mi estela Posible hoyo en uno Mira, si es posible Te lo hago Ya me he empujado Ya me he empujado Pero espérate Que tal Uy Uy Casi me metes Casi me ¡Eeeh! Venga 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 Por favor Venga Por favor Vendeme dentro ya Gracias Ay, de verdad Si es que los que son así Uno los disfruta Como si fueran fruta Tú sabes que a mí me encanta la fruta Además Sí Tienes mucho de comer frutita Parece que cuando no tienes mi estela Se te complica, eh, Fargan Pero que estela Que estela Si me estás Te estás fijando en mi estela Se te está acabando el tiempo, eh Bueno, para arriba y todo Lo quieres hackear Ah, si es que de hecho Lo puedes hackear del otro lado, eh Es que no quiero hackearlo Quiero que entre así Tranquilito Quiero que entre Tengo que entre Quiero que entre Suave, suavecito Oyo 17 Una meada, Fargan Que tiene que olerte hasta pis la cara Que me estás pegando una, ¿qué? Eh, espérate Oyo en uno Que oyo en uno ¿Qué? A la huevo Meta Tampoco es esta Bueno, yo no la he dado en realidad Ah, sí ¿Qué ha pasado? Es que la han metido ya Ah, no Uh ¿Qué? Uh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Atentos, eh ¿Dónde me va a matar? ¿Dónde me va a mandar? Mire Por un año Hoy en uno Gracias Gracias La verdad, Eric De verdad, eh Si este año Pierdo Pelo Ya sé a quién darle las gracias Lo vas a perder tú, Eric Como te pille Willy Un día Pues oye 140-196 Ni tan mal, eh Ni tan mal, Willy Espero que os haya gustado, chicos Si es así, reventa el botón de like Para más goldfit 822 222 Y 222 Eso te ha matado, eh Willy, te ha matado Bueno, me ha matado El seguimiento de 222 El de la barca que me han robado Eh, todos Todos Me han matado Me han dejado noqueado Te han dejado noqueado Bueno, chicos Eh, si que no queréis quedar noqueado Vosotros también Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Adiós Adiós